Saludos, buenas noches, gracias por darnos la oportunidad de llegar a sus hogares a través de este, su programa Soluciones Estéticas con el Dr. Rodríguez. Y cada programa siempre tratando de llevarle los acontecimientos, las herramientas, los pensamientos, todo aquello que nos puede ayudar a lucir mejor, vernos mejor, pero sobre todo a ser mejores personas dependiendo de lo que nos toca vivir como padres, como hijos, como esposo, esposo, como presidente, senador, diputado, como lo que usted quiera. Pero la estética siempre trata de embellecer nuestras acciones y nuestro cuerpo como nuestra mente para poder dar siempre lo mejor de cada uno de nosotros. Así que gracias y bienvenidos. Si es la primera vez que lo está viendo el programa, no se mueva de ahí, al contrario, llame a su esposa o esposo, a sus hijos, a su vecina y dígale que ya va a empezar el programa de Soluciones Estéticas con el Dr. Rodríguez. Y un programa que va a tratar esos temas que hemos dicho y sobre todo en sus tres secciones. Vamos a nuestra primera sección, Bioética y la Estética, donde vamos a tratar de hacer un incursionar en lo que es el pensamiento, la belleza de nuestro espíritu. Después vamos a tener otra sección donde vamos a hacer procedimientos que nos ayuden a nuestro físico, las herramientas que tiene la medicina sin poner en riesgo nuestra salud y que nos puede ayudar a vernos mejor. Pero después vamos a tener la oportunidad a través de la línea telefónica de estar en comunicación. ¿Qué les parece? Así que quiero antes de empezar así darle las gracias a todas las personas que me hacen saber que nos siguen. Esa señora que me saludó en el supermercado, la familia Fajardo, Consuelo Guerrero, la hija de Doña Ibelice Prax, mi mamá, como yo le digo, que está viendo el programa y es su familia. Gracias a todo el mundo. Gracias, gracias por darnos ese saludo, ese espaldarazo para hacer cada día de este programa lo mejor que se pueda. Así que sentémonos tranquilos y vamos a ver nuestro programa Soluciones Estéticas con el Dr. Rodríguez. Así continuamos con su programa Soluciones Estéticas con el Dr. Rodríguez. Y tenemos un programa hoy lleno de cosas buenas, pero quiero hablar de un tema que aunque el título del tema es un poco así como, como dirían los que juegan dominó Capicúo, que tiene cabeza y cola. Pero es un tema que nos puede ayudar a nosotros a vivir mejor. Se trata del sufrimiento. ¿Cuántos testimonios he tenido de personas que han tenido contacto como primera versión que le voy a decir con personas que sufren? Sufren de verdad. Hay personas que viven, por ejemplo, sufren económicamente una pobreza extrema sin encontrar que comer en casuchas de polvo y tierra y sus hijos viven ahí con la barriga más gorda, llena de todos los lombrices y sin alimentación. Y la enfermedad para ellos es un caos porque ni siquiera tienen donde ir en esos batallas, etc. En nuestros barrios se sufre mucho. Hay otro que sufre porque están enfermos del cuerpo, enfermedades, cánceres, enfermedades terminales o viendo a sus familiares enfermos. Existe el sufrimiento muy, muy, muy. También el sufrimiento del alma. ¿Cuánta persona ha conocido y ha tenido la oportunidad de estar con ellos que están en un proceso de divorcio, de abandono de sus padres, del hogar? Hijos que no encuentran un hogar donde sentirse como persona, querido y amado como son. Padres que no se comprenden, no se entienden y si hay una ruptura entre ellos. Mujeres que están locas por tener alguien con quien vivir y compartir su vida y no la tienen. Hombre que no han sabido escoger con quien vivir. Muchachas que han sido violentadas sexualmente o de cualquier otra forma y encuentran en su vida una destrucción de su ser. Jóvenes que andan en la droga y en el alcohol porque no encuentran otra forma de vivir y ser feliz. ¿Qué les cuento? ¿Cuántas personas que sufren? Y a veces sufren tontamente. Personas que tienen muchas cosas y no las saben apreciar. Esa es otra. Quieren más, más y más cada día. Y no nos conformamos con lo que tenemos. A veces podemos tener una familia y nos ponemos a buscar mujeres por otro lado. A veces tenemos dinero y queremos robar por otro lado más. A veces estamos en la iglesia y lo que queremos es llegar a tener poder en la iglesia. Y ser líderes en vez de buscar la autenticidad de lo que es ser cristiano. Y lo que queremos es ser líderes políticos, sociales y tener cargos que nos retraten. Como si fuéramos vedete, ¿verdad? Esa vedete que bailan en el medio. Y así se da también dentro de las fuerzas armadas. Siempre aquel que quiere ser más que el otro. Cerruchándole el palo al que está arriba. En la vida política ni decirlo. Cuántas personas que viven tirándose todo el trapito al sol en los partidos políticos. Que daba asco ver que nuestros ciudadanos, nuestros compueblanos. Lo que estoy seguro es que si República Dominicana se ve atacada por un país, todos nos unimos. Pero mientras tanto todos nos decimos hasta barriga verde por televisión, por las redes sociales. Y hay mucho sufrimiento y mucho dolor. Pero hay otros que son los que sufren inocentes. El sufrimiento del inocente. El que no tiene la culpa de nada de eso. Y anda buscando en su interior ser feliz y no puede. Y eso nosotros somos culpables. Hay un inocente que no se ha buscado matar ni robar ni las drogas. Simplemente no tiene a qué aferrarse. Y tiene un sufrimiento interno porque no tiene para dónde mirar. No tiene un oriente que dónde llegar. Porque no tiene nadie que le dé una palabra. A veces son hasta los mismos esposos que ni se hablan. El esposo loco porque la mujer le diga algo que ella siente y no lo dice. A veces al revés. Y así tenemos cuántas personas sufren inocentemente por causa nuestra, tuya y mía. Sí, sí, todos somos culpables. Aquí yo no puedo dar un codazo a mi mujer ni tú a tu marido ahora mismo. Ni pensar en el hombre que te dejó, la mujer que te abandonó, esa que te pegó cuerno, perdonando la expresión. El hijo que se te fue para Estados Unidos y no ha querido saber de ti. Tú que estás viviendo ahora mismo en la vejez y ves el abandono de tus familiares. ¿Cuánto sufrimiento hay? Pero el sufrimiento tiene un sentido profundo en el ser humano. Nosotros estamos viviendo en una sociedad donde es el hedonismo lo que reina, el buscar el placer y huir del sufrimiento. Por eso somos muñecos. Por eso nuestra sociedad está hecha de, yo no sé, uno ve cómo crece, no solamente la juventud, tantos adultos que son infantiles porque nunca se han atrevido a sufrir. Nadie le ha dicho que es importante que entre el sufrimiento para que crezcamos y no pulamos. En el trabajo, en las relaciones sociales, en los abandonos de la novia que te querí y te dejó de querer. Me suicido mejor que aceptar el sufrimiento y el dolor. Una mujer que te pegó cuerno, tú la matas y te matas a ti. Y vamos viendo todos esos ejemplos que se ven. Sin embargo, ¿quién nos enseñó a sufrir y a tener en nuestro cuerpo la capacidad de aguante? Yo lo veo porque tanto esa gente que violan niños, violan niñas porque son incapaces de someter en su cuerpo esas pulsiones porque no pueden sufrir un poco. ¿Cuánta gente se da al robo y a la parte política porque no pueden vivir con lo que tienen? Tienen que tener que aparentar que es mejor que el otro y ese sufrimiento no lo pueden. Y son ladrones politiqueando y teniendo cargos. Se llama arresto. Eso tenemos nosotros que tenerlo bien claro. Que el sufrimiento es una parte importante del crecimiento y del ser humano. Y te digo una cosa, a ti que puedes estar sufriendo el abandono de una mujer, de un marido, que está en la soledad, que ese hombre que no encuentra cuál es la razón de vivir en una situación X de su vida. Yo le voy a decir una cosa, todo eso, todo eso. Si tú tienes fe en aquel que te ha creado, piensa que no ha sucedido por casualidad. Como decía Juan Pablo II en una carta, el sentido salvífico del sufrimiento. Y no lo creas que somos los teóricos o los soñadores o los religiosos que tenemos lavado la cabeza, que lo tenemos los psicólogos, los psiquiatras. Han entendido que hay que darle un sentido al sufrimiento. Y eso te libera. No es que te lo quita, que te libera que eres capaz de sostener lo que tienes las espaldas preparadas para poder cargar con eso y echar para adelante. Y a ti después, con el tiempo, verás, no te rindas, verás que te vas a reír de eso. Es como los deportistas, bueno, cuando están haciendo ejercicio, yo sé que hay que esforzarse, pero los músculos se vuelven más fuertes. Y van a tener que pelear con otro igual que él, pero ya sus músculos están forjados. No es que le van a poner uno más débil, es que tiene que forjar de espaldas, músculos, brazos, para poder enfrentar la vida. Y después pueden ser triunfadores. Entonces, tú que me ves, porque he tenido tanto contacto con personas que se están desboronando porque tienen incapacidad de sufrir. Entiende, el sufrimiento se hizo para crecer. Después nos reímos de eso que aquello que nos hizo sufrir, nos reímos. Y eso fue lo que a mí me desboronó, yo no lo puedo creer. Por ese hombre, por esa mujer, por esa situación económica, fue que ellos nos relajen. Entonces, cuando pasa el tiempo y nos vemos triunfadores, entonces entendemos por qué Dios permitió en nuestra vida ese sufrimiento. Yo le invito a aquel que esté pasando una situación igual, que busque la belleza, la estética del pensamiento, que se forja con la renuncia a sí mismo, la victoria sobre el sufrimiento. Está dentro de nosotros, hay una belleza interior que es fortaleza. A veces nos hemos imaginado la estética, la belleza como algo blandengue. No, no, no. Cuando un escultor esculpe una escultura, tiene que martillarla, quitarle pedazos y va saliendo aquel, aquella obra maestra. Imagínense si es una obra maestra en marfil, una obra maestra en mármol, lo cañazo que hay que darle para forrar una obra maestra. Así mismo se forjan las obras maestras de nuestro interior, a base de cocotazo, a base de sufrimiento, de dolor, de decepciones. Yo le invito a ser hombres, hombres quiere decir que también lo van mujeres, a ser mujeres. Y caminar por ese camino con la belleza de aceptar lo que la vida nos da. Y como yo decía siempre, cuando dices, si la vida te da un limón, no digas que está agrio, échale azúcar, un agua de azúcar y bébetelo, pero echa para adelante. No nos cansemos de dar el paso adelante o que con dolor lo hagamos, que ese es nuestro deber en la familia, en los estudios, en el trabajo, en la contabilidad, en la economía, en la situación que estés viviendo. Hay que dar un paso hacia adelante. A veces nos descomponemos y pensamos que no. Y sí se puede. Óyemelo bien, tú que estás sentado en esa mecedora viéndome. Sí, tú que tienes tu matrimonio destrozado, tú que estás viendo lo que está pasando en tu familia, tú que tienes un problema económico, tú que estás viendo morir un ser querido. Pero después entenderás el por qué pasan esas cosas. Porque nada, nada ocurre por mal en nuestra vida. Todo que se permite, lo permite Dios por bien. Ojalá que nuestra fe, nuestra creencia, nuestros apoyos espirituales nos ayuden a pensar que ese tratamiento estético que necesita sufrimiento, nosotros podamos soportarlo. Como cuando tú pones una inyección que tienes que aceptar que la aguja entra y te duela, pero va a vaciar aquel medicamento que te va a curar. Cuando tú aceptas que el bisturí que arranque de ti una pieza dañada de tu organismo, un órgano, un tejido. Cuando nosotros aceptamos eso, ese dolor sabemos que después vendrá lo mejor. Ten ánimo, no nos desesperemos. Tengamos todos la paciencia necesaria para saber enfrentar con tiempo y paciencia esos acontecimientos. Creo que no podía empezar el programa sin eso. Porque en esta semana que he pasado, oye, cuántas personas fueron a mi consultorio con depresión, que es la enfermedad del siglo. Una tristeza profunda, una falta de sentido en su vida. Y claro, se dan su tratamiento, pero cuando reciben también una palabra, ¡qué bien se va! Y tenemos el deber nosotros, los que hemos recibido también palabras de aliento en nuestro momento de sufrimiento. Y hemos podido salir de ahí, también dársela, nunca quedarnos callados. Creo que es nuestro deber, creo que podemos hacerlo y lo vamos a hacer. Por eso yo te invito a escuchar, abrir el oído y una palabra puede ayudarte a salir de ahí. No te quedes ahí. Bien, digo, ahora sí te queda porque vamos a seguir con el programa, pero no te quedes en el programa. Señor, y vamos a, no te quedes en tu problema. Vamos ahora a nuestra segunda sesión. Pero recuerden que en esta segunda sección nosotros vamos a hablar de un tema, de uno de los procedimientos que más a nosotros nos piden, que es la reestructuración dérmica ultrasonica. Es un procedimiento que se hace para las melasmas, manchas, zonas oscuras, rejuvenecimiento facial, cerrar los poros. Y ustedes lo van a ver porque lo hemos grabado y así rapidito. Digo, claro, me excusan que cuando uno graba en su consultorio lo hace sin mucho, no como lo hacemos, sino un poquito rápido. Ahí se nos escapan algunas cosas. Pero lo importante es que vean en qué consisten y el antes y el después de haber hecho este procedimiento. ¿Qué les parece? Así que, sin más, nos vamos con nuestra segunda sección, la estética en vivo. ¡Gracias!